¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a toda la comunidad que me está viendo en este momento hoy les traigo una combinación bastante efectiva se trata del blitz equipado con spark estamos jugando en este mapa en este mapa que se me olvidó el nombre en este preciso momento creo que es el no vaya no es se me olvidó el nombre del mapa pero bueno la idea del vídeo son las armas que son bastante útiles hacen un excelente daño y las tengo combinadas con el módulo este de paralización para paralizar y hacer más daño en verdad que son muy buenas y las veo útiles en cualquier estilo de mapa de cerca o de lejos hacen bastante bastante daño voy a tratar de irme por acá abajo y a este enemigo de entre más cerca están las de par más daño hacen ahí le pudimos destruir perfecto lo tengo que equipado con el módulo de paralización para poder hacer todo el daño posible paralizar y luego hacer todo el daño posible vamos a ver quién está por aquí cerca se van todos mis amigos a luchar estoy yo ya a uno creo que pensé que este lancer lo estaba más fuerte y me equivoqué estaba más débil de lo que pensé vamos a ver qué más podemos hacer acá creo que me está disparando por este medio a mí me lo pude llevar antes que me estuvieran pero como están viendo es una equipación bastante bastante efectiva pero tampoco puedes asimilar los ya la tengo hasta el final ya puede hacer un buen page con la equipación ya está más que suficiente probado vamos a sacar a otro robot creo que por cuestiones de distancia de distancia me voy a sacar el bulwark creo que todo el mundo está cambiando el bulwark lo tengo equitado con unas núcleos que son armas nuevas todo el mundo está tratando de recuperar el centro pero esa baliza es todavía de nosotros pero se se aproximan bastantes bastantes enemigos vamos a ver si puedo quedarme en esta posición y agarrarlos bajando y hacerle daño junto con mi compañero vamos a ver qué tanto daño le puedo hacer perfecto ahora ya está alguien disparando tulumbas salto hacia el medio pero si se esconde hacia acá se muere tengo el escudo activo y ya están saliendo los enemigos no tengo distancia para dispararle a los enemigos a este sí vamos a dispararle fíjense todo el daño que le hice ahí pudimos ayudar al aliado no me quiere mostrar el aumin que está sobrevolando fíjense como la amiga no funciona por fin me emociona el aumin pero ya no me sirve de nada porque no quiero dispararle lo tengo disparando de la misma forma como me tienen a mí vamos a recuperar un poco el escudo vamos a dispararle aquí al titán ayudándonos con una con la roca la esquema que se va a interponer el bueno no se interpuso tengo una marca de la muerte pero todavía no he querido utilizarla perfecto ahí me lleve la kill falta destruir este que está aquí abajo y recuperar la baliza totalmente me va a quedar en esta dirección tratando de sobrevivir un poco vamos a ver si lo destruyen están abajo tratando de destruir vamos a ver si lo destruyen perfecto vamos a ver si se acerca vamos a ver si se acerca voy a ir hacia adelante este si lo tengo ya está en la distancia próxima así que lo pienso disparar ya se acabó la distancia viene otro enemigo acá viene un arte vamos a ver si podemos hacerle algo de frente Vamos a ver este que está hasta ese lado, vamos a seguir disparándole y vamos a marcar la marca de la muerte para que mis amigos les haga más daño, perfecto, falta que este se acerque más pero este no va a acercarse porque no es tonto y vamos a ver este otro, están subiendo por allá, creo que voy a cambiar de titán, no, ganamos la victoria pues me pareció bien, pudieron ver cómo funcionaba el blitz con spark y es una combinación bastante bastante agresiva, te sirve para corto alcance, también te sirve para largo alcance, entre más cerca estés, hacen mucho más daño, realmente utilicé nada más que dos robots, utilicé el blitz y luego utilicé el bulwark y me hice casi que un millón de años, no me fue nada mal para haber utilizado simplemente dos robots, nos vemos en un próximo episodio piloto, espero que te haya gustado el vídeo, bye bye. ¡Suscríbete al canal!